No volverás a engañarme. Eres mío, mierdecilla. ¿Has oído eso? ¡Se acabó! Ahí estás. Siempre te tengo pegado a mí. ¿Y la doctora? Larissa, ¿verdad? Incomprensiblemente pasó de mí. No sé dónde está. Es probable que esté muerta. ¿Pero qué pasa con Molotov? No habrá creído a Sechenov, ¿verdad? Molotov está muerto. Entonces tiene sentido. ¿El qué tiene sentido? Colectiv se activará y será el final de todo. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que la gente controle robots con la mente? Fuiste tú quien creó el puñetero sistema. No tenía ni idea de lo que haría Sechenov con él. Al contrario que tú, él no pretendía matar a nadie. ¿En serio? ¿De verdad crees eso? Entonces, ¿por qué empezaron a destrozar a la gente esos robots tan pacíficos? Porque tú los reprogramaste. ¡Por eso! ¿Lo dices en serio? ¿Cómo puedes ser tan imbécil? No sabes de lo que hablas. ¿Tienes la menor idea de lo que implica escribir un algoritmo funcional para un solo robot? ¡Son distintos! ¡Hay decenas de modelos! ¿Y qué? Te lo explico. El modo de combate se programó durante la fase inicial de diseño. Sí, nadie pensó que llegaría a activarse aquí, en la Unión Soviética. Y eso es culpa mía. Pero te aseguro que los planes de Sechenov son peores. Infinitamente. Peores. Hay que pararle los pies como sea. ¡Ya basta! Si no quieres arrepentirte, me vas a decir ahora mismo cómo sacar a los robots del modo de combate. Lo siento, pero eso no va a pasar. ¡Los cojones! Por desgracia, ya está todo en mazo. ¡Detente! Debía haber sido un día especial para nosotros. Pensaba pedirle matrimonio el día del lanzamiento de colectivo. Aquí mismo, en este mismo teatro. En el enoónico. ¡Arriba las manos! Dale esto a Larisa. Abajo. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Hostia puta! ¡Ferr! ¡Joder! ¡Cojonudo! ¡Joder, payaso! Esta vez estás muerto de verdad. ¡Mierda! P3 a Chelomei. Responde, Chelomei. Por fin. ¿Tienes a Víctor? Petrov se ha suicidado de una forma creativa y... No he podido impedirlo. ¡Joder! ¿La cabeza está intacta? Sí. La estoy viendo. Protege la cabeza, P3. Te enviaré un recipiente especial. Solo tienes que meterla dentro. Todo lo demás es automático. Mal. Mal y tres veces. Mal. Mal y tres veces. El lamento. El desespero. La autocompasamiento. La autocompasión.